Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer el clásico volteado de piña, pero con toques, retoques. Esas cosas que hacen que se vaya superando uno detrás de otro, que dices, ¿este va a estar mejor que el anterior? Sí. ¿Por qué? Porque le voy a aplicar otras técnicas y otras historias. Espero que no te pierdas ni un detalle, apúntame en los ingredientes que empiezo a cocinar. Amigos, amigas, trabajamos mucho para haceros llegar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. A ti solamente te voy a pedir unas cositas a cambio y son gratis. Suscríbete al canal, es muy importante. Dame like si te gusta el vídeo y haz comentarios en cada uno de los vídeos que veas. Es importante. Muchas gracias. El caldo de la piña con el azúcar y automáticamente ya lo dejo aquí para que el caramelo se vaya haciendo. No hace falta removerlo ni nada. Cuando veamos que ya va tomando color, actuaremos. Vamos, color rubio, color miel, precioso. Algo que hay que tener siempre, mucho cuidado, es evitar el contacto con el caramelo. El caramelo líquido alcanza unas temperaturas brutales. Entonces, no se puede, vamos, si nos cae en la piel nos hace un agujero. No te digo más. Más que ampolla te hace un agujero. Entonces hay que procurar eso. Ahora tenemos que colocar la piña. Es que estaba yo pensando si colocar una piña así. A ver. Yo creo... Yo creo que si coloco así la piña. Uno, dos y tres. Y ahora colocamos un borde así. Aquí me cabe otra y como tengo de sobra, así. Es lo bueno que tiene la piña, que se deja... Es maleable. Bueno, pues ahora con otra rodajita lo tengo hecho. Y ahora le vamos a poner unas guindas aquí en el centro. Y aquí también, en cada agujerito, una. Segunda parte de nuestra tarta. Le voy a llamar tarta porque es una tarta. La rica que está. Huevos y azúcar. Lo que os digo siempre. El batido de los huevos con el azúcar, para mí, es... Casi un 50% del bizcocho. Fijaros si tiene importancia. A ver. ¿Qué es lo que tenéis que hacer si no tenéis una máquina de este calibre? Si tenéis la batidora de mano, en fin, o lo hacéis a mano. Lo que tenéis que hacer es separar las claras de las yemas. Utilicáis la mitad del azúcar para levantar las claras y la otra mitad del azúcar para mezclarla con las yemas. Luego lo juntáis y tenéis más o menos lo que yo consigo. Con la harina, exactamente igual. Aquí a mí no me hace falta, para nada, no me hace falta tamizarla. Pero si lo vas a hacer a mano, sí que te va a hacer falta porque corre más riesgos de que se quede algún grumito de harina. Entonces, lo que tienes que hacer es tamizar la harina, mezclar la harina con la levadura, la tamizas y después la añades poco a poco, la vas agregando, agregando y ya está. Esa es la única diferencia que tienes de hacerlo a mano a hacerlo con la máquina. Punto. No le des más vueltas. Lo puedes hacer perfectamente a mano. Bueno, entonces ahora ya vamos a poner a batir, que emulsionen los huevos con el azúcar. Ya veis hasta donde ha subido la emulsión. Ahora le voy a poner la leche condensada. Y a batirlo un par de minutitos con la leche condensada, que se integre bien. Lo que pasa es que voy a tener que parar, porque para rebañar el bote de leche condensada, en fin, bueno, pues lo voy a parar para echarle todo esto un par de minutitos, ¿vale? Y después ya, bueno, el resto ya lo vemos, no te preocupes. Vamos a poner ya el jugo de piña. Que no solamente le va a dar sabor, también vamos a conseguir que esté más jugosito el bizcocho. Y ahora ya, a ver, se aprecia Charlie la levadura, esto que es más blanco de la levadura, la mezcla así un poquito con la cuchara. Bajamos la potencia del batido. Ahí. La harina no conviene nunca batirla en exceso, porque libera mucho gluten y luego salen agujeros por dentro del bizcocho. Ayer me lo preguntaron en YouTube, una amiga. Dijo, ay, claro, es que yo lo bato tanto con la máquina esta, no sé, una máquina. Una, que claro, sí, exceso de batido. Y bueno, este bizcocho, este bizcocho se lo voy a dedicar. En mi canal de YouTube yo tengo, digamos, a una presidenta de animadoras, que así se autodenominó ella, porque me ayuda a animar a la gente a que dé los likes en los vídeos, a que hagan comentarios, a que, en fin, a que esté un poquito ahí en tensión. Y es una mujer que se desvive por ayudarme. Así es que va por tirrosa. Bueno, igual me he pasado un poquito en la cantidad de bizcocho. Es que el primer, la verdad es que el batido del huevo con azúcar ha sido tan espectacular que ahora no, esto no se baja. Y no quería ir a un bizcocho tan alto, porque, a ver, el bizcocho, con que se me quede a esta altura, la altura de esto le sobra. Pero bueno, oye, es lo que hay. Es lo que hay cuando se hacen las cosas, pues eso. Bien, 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 perfecto. Sí, yo había hecho el cálculo bien, lo que pasa es que luego me ha parecido un poco excesivo, pero al final la cantidad es apropiada. Muchas veces me preguntáis, ¿y cuál es el tamaño del molde? Bueno, pues esta es una bandeja de las de asal típicas, o sea, estas no hay ni más grandes ni más pequeñas. Pero tenéis que tener en cuenta siempre una cosa. Lo importante no es el tamaño del molde. Lo importante es que llenéis el molde, por lo menos, hasta las tres cuartas partes. Da igual que sea más pequeño, más grande, lo que importa del bizcocho es la altura. Porque esto luego, a ver, si esto lo metemos en una superficie más plana, el bizcocho se nos quedaría así. Si lo ponemos en el techo, estoy abriendo siempre la misma cantidad. Crecería más, con lo cual no se hace lo mismo. Siempre tenéis que tener en cuenta tres cuartas partes, un poco por encima de tres cuartas partes del molde, es la cantidad perfecta para añadir masa. Bueno, el horno, 160 grados, con el calor arriba y abajo. Vamos a ponerle en el jacuzzi. Y a esto le voy a dar de momento 35 minutos. Vamos a ver cómo está. No, aún le falta. No me hace falta ni mirarlo. Le voy a poner 10 minutos, pero a 180 grados. Y ya sabéis que el calor del horno te puede quemar. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, este bizcocho está perfectamente cuajado. Punto número uno. Voy a pasar por el borde, por los bordes del cuchillito, porque necesito que el bizcocho esté despegado. ¿Sabéis por qué? Porque este bizcocho hay que desmoldarlo ahora. No podemos dejar que el caramelo se enfríe y se pegue. Ahí. 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 Si tú dejas que se pegue el caramelo, lo vas a tener que comer luego con cuchara. Bueno, el problema es agarrar esto bien ahora. A ver. Esto más o menos. Mira, lo puedo hacer incluso mejor. Lo puedo hacer así. Y ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Dónde tengo mis guantes, hombre? Aquí. Aquí está mi guante. Es que si no, me puedo quemar. Con uno es suficiente. A ver. Sí, porque esto... No te me caigas, ¿eh? No te me caigas. No lo vayamos a liar. A ver. Ahí estás. Mira, mira, qué bonito. Mira. ¡Epa! Eso pasa por tocar con la mano, ¿eh? Bueno, pues esto me parece que ya no lo voy a poder mover mucho más. A ver, pero al menos le he podido dar la vuelta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suéltate! ¡Suéltate el pelo! ¿Qué pasaría o cómo podríamos hacer para arreglar esto? Imaginaros que no se desmolda. ¿Qué tendríamos que hacer para que se suelte? Pues simplemente aplicarle calor. Que esto soltase y ya se va soltando. A ver. En que entra un poquito de aire, ¿veis? Ya está. Bueno, amigos, amigas, aquí tenéis un espectacular bizcocho, un volteado de piña, que eso se lo llamar, con leche condensada. Yo creo que el bizcocho va a estar fetén y ahora solamente tenemos que dejar que se enfríe para luego pues cortarlo y demás y poder comerlo porque caliente no lo vamos a comer. Bien bonito este bizcochaco. Bueno, que para mí, ya os digo que esto para mí es una tarta. En América se llama volteado de piña. Bueno, ahora lo voy a cortar por aquí. Así. Voy a sacar el trozo con la... Eh, no cotillez. No cotillez a ver si está esponjoso que te conozco, Charlie. Eso te diga que es una sorpresa. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora ya sacamos esta tajadita y la ponemos... ¡Epa! Aquí, en el centro. Oye, a ver, a ver, vamos a subirlo a la luz. Bueno, aquí igual tiene demasiada luz. El bizcocho está extraordinario, súper esponjoso, contundente y ahora vamos a ponerlo más centradito porque quiero hacer una cosita. Venga. Tenemos piña hecha, pero de esta manera ya todo el mundo va a saber que esto lleva piña. Así. Un trocito aquí y un trocito acá. y ahora os voy a hacer la prueba del 7. La prueba del 7 es saber si el bizcocho está bueno o no. Vamos a ver. Así, hay como una esquinita de aquí. Esponjita. Sinceramente, creo que si lo hacéis estaréis atrapados ya. No vais a poder dejar de hacerlo. Esto está riquísimo. Esto lo saquéis en una cuadrilla así, en una cena de cuadrilla. ¡Joder! No.